Igual, y no es compartir de mi bolsillo y sacar y regalar dinero, porque esa no es la manera de crecer y de cambiar en esta vida. La manera es lograr que la gente se vuelva autosuficiente, se empodere y logre sus propios resultados. Acuérdense que a partir del día de hoy, el que quiera trascender tiene que olvidarse de las excusas. Las excusas son las excusas de los fracasados. La palabra la inventó un fracasado, excusa para estar fracasado.